Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscon. Entonces te escuchamos Ernesto, PIB, segundo trimestre del 2023. Así es, bueno, el PIB sale entonces con un crecimiento a tasa anualizada del 3.6% por sectores, el sector primario está creciendo 2.5%, la industria está creciendo 2.6% anual y el sector terciario, como ya comentamos, 4.1%. Si lo vemos como tasas mensuales, es decir, perdón, tasas trimestrales, segundo trimestre contra primer trimestre de este mismo año, el crecimiento fue del 0.9%, el sector primario creció 0.8%, el terciario 0.8%, el secundario, perdón, y el sector terciario crece 1%. Entonces, bueno, aquí el principal motor de crecimiento, como ya había apuntado hace algunos trimestres el secretario de Hacienda, es el sector de los servicios. Bueno, este crecimiento se compara con el de Estados Unidos, que fue 2.6%, si el de México, que es 0.9 trimestral, lo multiplicamos por 4, te da 3.6%, ¿no? Anualizado. Entonces, bueno, pues ese es el crecimiento. Estamos creciendo más que la economía norteamericana. Y la economía en su conjunto está creciendo más que el sector industrial, que es el sector exportador. Entonces, hay adicionalmente un dinamismo interno en nuestra economía que nos está dando estas cifras. Ahora, si los crecimientos son tan mejor a los estimados, tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos se esperaba 1.5% y salió 2.6%. Bueno, luego las inflaciones, pues también están saliendo para abajo, abajo de lo esperado. En Estados Unidos ya la inflación salió en 3% y en México salió en 4.7% cuando, pues, esperaba todavía más, ¿no? Sin embargo, bueno, entonces, ante estos datos ya podemos cantar victoria, ya no habrá necesidad de que la Reserva Federal incremente tasas, ya pasó el peligro, digamos, y pues no, no se ve así. Todavía tenemos por delante un largo trayecto como para llegar a nuestras inflaciones meta en ambos países. Y esto se debe, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a que todavía hay la presencia de varios riesgos. Uno de ellos es cómo está el mercado laboral, ¿no? El número de vacantes que hay en relación al tamaño de los, del número de desempleados, la relación es 1.5 a 1. Es decir, hay mucho más demanda de empleo que oferta. Y eso lo que significa es que vas a tener todavía una presión salarial fuerte hacia adelante, que incluso puede hacer que la inflación no solo deje de bajar, sino que pudiera en algunos momentos en el futuro volver a subir. Otro de los aspectos que están ahí de riesgo es el hecho de que hay una presión fiscal en ambas economías inmenso, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el déficit contemplado para este ejercicio fiscal que termina a finales de septiembre es de 1.5 billones de dólares, trillions en inglés. Y entonces estamos por ver muy pronto que quizás esta misma semana que el Tesoro Norteamericano diga, bueno, pues para este trimestre necesito tanto, tanto más de, de, de emisiones de papel. Y, y eso, pues simplemente mayores emisiones de deuda va a hacer que las tasas de largo plazo suban pegándole a la actividad económica. Otro de los riesgos que están también ahí latentes, es, bueno, pues tienes un entorno en que los bancos centrales en el mundo también están subiendo tasas. Por ejemplo, la semana pasada el Banco de Inglaterra, perdón, el Banco del Euro, y la señora Cristina Lagarde, pues, advirtió en su comunicado y en su obra de prensa que probablemente tengan que seguir incrementando tasas de interés. El Banco Central de Japón nos acaba de comentar eh, nuestro colaborador, se me fue el nombre. Juan Carlos Nava. Juan Carlos. Pues también acaba de, de modificar ligeramente su política monetaria extrema, que es la más añeja de todas. eh, y, y está permitiendo que las tasas de largo plazo se vayan más arriba de lo, de lo que antes toleraba. Bueno, pues eso puede implicar que los inversionistas institucionales japoneses, pues, dejen de comprar bonos del tesoro y se vayan hacia el yen, ¿no? Y eso, a su vez, puede hacer que la tasa de largo plazo en los Estados Unidos tenga que subir más. Otro de los factores de riesgo que están también a, ahí, latentes, es la regulación bancaria que están imponiendo a raíz de los sucesos de, de bancos locales que estuvieron en problemas. Bueno, pues ahora se va a incrementar los requerimientos de capital de la banca local americana entre 16 a 19%. Eso es lo que se está implementando y eso que va a provocar, pues simplemente que haya una retracción del crédito, lo cual puede enfriar de más a la economía norteamericana. En el caso de México en cuanto a la presión fiscal, bueno, la semana pasada se reportaron los resultados de Pemex y en ese mismo reporte, pues se anunció que el gobierno tuvo que meter de emergencia una inyección, el gobierno federal, de 4 mil millones de dólares para Pemex. Con esto, pues andamos ya cerca de 50 mil millones de dólares que se han inyectado en este año, en este sexenio a Pemex, bueno, entre recursos frescos y reducciones en los impuestos, pero lo malo es que todavía no se ve que termine las necesidades de Pemex, todavía tiene fuertes problemas por una reducción de más de 40% en el gasto de mantenimiento, entonces ha tenido varios siniestros, tanto en refinerías como en plataformas en el mar, tiene un saldo de pago de deuda externa de 110 mil millones de dólares, inició el año con 107 mil, tiene pago a proveedores un saldo de alrededor de 14 mil millones de dólares que no ha podido cumplir y tiene vencimientos hacia adelante por cerca de unos 15 mil millones de dólares todavía más o menos como 5 mil de este año y 10 mil para el año entrante. Bueno, pues ese agujero de Pemex muy probablemente pues implique una presión fiscal muy muy fuerte a pesar de que el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O se ha comprometido a terminar ese exenio con una relación deuda sobre PIB máximo de 50%, pero pues este problema de Pemex probablemente pues genera una presión fuerte en las finanzas públicas. Pues esto sería el comentario de hoy. Fíjate que ojalá el miércoles pudiéramos dedicarle un espacio un poco más grande del que estamos ocupando en este momento para hablar de la alternativa de salvamento a Pemex. Ya lo trabajamos con 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 un accidente ahí tecnológico que nos implicó que no se escuchara muy bien con Fluvio Ruiz y lo veremos hoy con Ramsés Pech lo vamos a hablar con Rosanetti Barrios posiblemente mañana y nos gustaría comentarlo contigo o sea es tres cuatro ópticas distintas sobre si tiene salvamento si tiene alternativa Pemex y cuál sería la alternativa para sacarlo adelante porque ese es un asunto quizás el más espinoso que tengan que enfrentar la próxima administración gobierne quien gobierne sé qué vamos a hacer con Pemex desde el punto de vista financiero económico sí sí y podría ser y ahorita ya lo veremos con Ramsés puede ser el eje de un renacimiento y de un proceso de reindustrialización o sea Pemex puede ofrecer maravillosas oportunidades al futuro de este país pero hay que prestarle atención hay que ser responsable yo creo que en ese sentido vale la pena ojalá pudiera estar con nosotros el miércoles hablando específicamente de este tema con todo gusto sí porque lo que tú estás planteando está muy interesante que adelanto así a grosso modo es dividir o sea Pemex dividir la parte sana de Pemex quedaría en un bloque y la parte ya podrida de petróleos mexicanos en otro y una pues le das una buena muerte a la parte más nociva y fortaleces pero detienes también detienes la sangría en esa en esa parte o sea con eso detienes el avance del cáncer digamos dentro de petróleo así es ok muchas gracias Ernesto gracias a ustedes gracias gracias a ti vamos con Miriam vamos con la gustada sección de tunda saludos Ernesto así es muchos muchos fans de Ernesto entre ellos Víctor García desde León Guanajuato te manda saludos Alberto Elías desde Calgary Canadá también Valenete desde San Luis Potosí te saluda María Iron Princess Red Lips también te escribe y te saluda Manuel Licea desde Ciudad Juárez te manda saludos Héctor Velásquez también Adolfo Villegas también dice que es uno de tus mayores fans y también por acá Fernando Cotright desde Zapopan te manda muchos saludos el viernes el viernes te fuiste y nos dejaste sin la posibilidad de darte los saludos que tenían que habían llegado pero bueno ya cumplimos muchas gracias un abrazo muchas gracias 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 rápidamente